Hola, muy buenos días. Estoy aquí dando un paseíto por el río Manzanares, es el río de Madrid, en la parte que todavía tiene pinta de río, antes de llegar a la gran ciudad. La verdad es que es una maravilla en estos momentos del día. Y paseando me he acordado de una historia, de una anécdota que quería compartir contigo. La historia me ha venido en relación a un pensamiento que venía dándole vueltas durante el paseo, y es la diferencia que hay entre un formador, un profesor y un maestro. Permíteme que te cuente la historia y luego te hagamos un poquito de análisis. Cuentan que una vez Gandhi, cuando estaba en su ashram, y recibía visitas de gente que venía a conocerle simplemente, o a pedirle algún tipo de favor, recibía a cuantos venían a pedirle algo. Se le acercó una mujer que venía de muy lejos, con su hijo, un hijo pequeño, que sufría de sobrepeso el niño. Y además parece que tenía problemas de azúcar. Pues se acercó a Gandhi y le dijo, Querido maestro, te vengo a pedir un gran favor. Quiero que le digas a mi hijo que no tome más azúcar, porque le hace daño y le puede matar. Gandhi miró a la mujer, en silencio, directamente a los ojos. Miró al niño, también, pausadamente. Y después de unos segundos que a la mujer se le hicieron interminables, pensando que tal vez el gran maestro estaría ya pensando que iba a hacer, mirando de nuevo a la mujer le dijo, Está bien mujer, coge a tu hijo, regresa a tu hogar y vuelve dentro de tres semanas. La mujer le dijo al maestro, Pero maestro, es que vivo lejísimos, me ha costado además mucho llegar hasta aquí con el niño. Por favor, vuelve dentro de tres semanas. La mujer recogió a su hijo y se marcharon. Al cabo de tres semanas volvió, llegó delante del maestro de nuevo, le dijo, Maestro, Gandhi, aquí estamos de nuevo, tal y como nos dijiste, a las tres semanas venimos de nuevo. Recuerda que mi hijo tenía un problema grande con el azúcar, porque le hace mal. Dijo Gandhi, me acuerdo perfectamente. Gandhi miró al niño a los ojos, de una forma profunda, tranquila, y le dijo al niño simplemente, Deja de comer azúcar. Claro, el niño se quedó mirándole y la madre dijo, Pero maestro, pero vamos a ver, ¿nos has mandado irnos tres semanas tan lejos con lo que nos ha costado para llegar y decirle simplemente al niño, Deja de comer azúcar? ¿No podías haber dicho lo mismo hace tres semanas si nos hubiéramos ahorrado todo este tiempo? Y Gandhi le dijo, efectivamente, se lo podía haber dicho hace tres semanas. Lo único es que hace tres semanas yo también comía azúcar. Con esta pequeña historia que atribuyen a Gandhi, la verdad tampoco tenemos constancia de si es una historia cierta o no, pero podría ser perfectamente dado como era el personaje. Gandhi, sin lugar a dudas, era un maestro. Y así ha quedado, y así muchos seguimos leyendo sus citas, sus enseñanzas, sus obras, y ha inspirado a muchas personas y a muchos movimientos en el mundo. ¿Cuál es la diferencia de aquel que enseña algo desde aquí, a aquel que enseña algo desde aquí y desde aquí, y lo ha hecho vida? Para mí esa es la gran diferencia entre un profesor y un maestro. El maestro lo vive, el maestro lo ha experimentado, el maestro está aportando vida. Y esa congruencia tiene una potencia demoledora a la hora de causar impacto en el otro. Yo he estado con grandes formadores, con grandes profesores, y puedo diferenciar perfectamente a aquellos que han sido grandes formadores y me han aportado conocimiento y me han aportado herramientas de aquellos que me han aportado, además, vida, además, sentido, además, creencia en que lo que me cuentan es valioso, en los que me han tocado el corazón, en los que me han hecho decidir apostar por esa enseñanza, por ese camino, por ese estilo de vida. Y de aquí lo que te invito es a que hagas esta reflexión. Lo que estoy contando es conocimiento, me lo sé, o yo lo vivo, o yo lo hago. Cada vez es una pregunta que me hacen más en una formación. Si estás hablando de ventas, la pregunta es inmediata, pero ¿y tú esto lo has vendido? Si estás hablando de formación, pero ¿y tú esto lo haces? ¿Y cómo te funciona? Esta pregunta es lícita, es normal. Te invito a que te conviertas en maestro de tu enseñanza. Y para ser un maestro de tu enseñanza primero, tenemos que ser aprendices. Tenemos que ser maestros de aprendices. Tenemos que ser capaces de aprender, de vivir, de poner en práctica y de acercarme lo que queremos contar. De esa forma, nuestra congruencia es total y nuestra potencia mucho mayor. Te invito a que lo hagas. Convirtete en un maestro. Tú puedes. Tú decides. Otra formación es posible. Y tú, el protagonista. Muchas gracias.